Escúchame una cosilla. ¿Cómo tú dijiste, hoy me despierto, quiero hacer gorras? Ya, esa pregunta está chévere porque todo el mundo cuando hace ropa, lo primero que se imaginan es hacer polos, ¿no? Es más, conozco un montón de amigos que dicen, voy a hacer polos y mi polo aquí y mi polo allá. Claro, lo primero que se tiene en la cabeza es un polo, ¿no? Pero si se dan cuenta, el polo tiene más límites que una gorra, porque un polo tiene tallas, ¿no? Te lo tienes que probar a ver si te queda o no te queda. Entonces yo comencé a pensar, todo el mundo tiene polos. Si yo me lanzo a hacer polos, voy a caer en lo mismo. Y es más, Guairo al inicio empieza haciendo gorras, pero ahí nomás intento hacer polos. Y me acuerdo que mandé a hacer en Gamarra Polos y perdí mucha plata. O sea, perdí mucha plata por el tema de las tallas, las telas, prelavadas, en fin, muchas cosas. Entonces dije, me voy a quedar con las gorras hasta que la gente lo diga, hasta que la gente pida más. Y así fue. O sea, Guairo como empresa estuvo como cuatro años vendiendo solo gorras. Y es por eso que la gente hasta ahora cree que solo vendemos gorras. Pero el polo que tienes tú, el polo que tengo yo, son polos marca Guairo. Hacemos tazas, poleras, DVDs, cojines, posters, en fin, todo lo que se puede hacer. ¡Gracias!